Hola, que Dios te bendiga cada día más. Me alegra mucho compartir este momento contigo. Y tengo una palabra que va a enseñarte a estar tranquilo con respecto al futuro. ¿Saben qué? Por ahí escuché decir a personas, viví el presente, jugate, gastá todo, hacé lo que tengas que hacer, sea bueno o sea malo, porque no sabemos qué es lo que nos depara el mañana. A veces tener ese tipo de acciones puede hacernos perder el rumbo, puede dañarnos, puede afectar muchas áreas. Pero cuando nosotros tenemos certeza hacia el futuro, lo que sucede es que seguimos avanzando y conquistando mientras los demás pierden tiempo tratando de disfrutar su presente por miedo al futuro, nosotros seguimos avanzando, disfrutando el presente y disfrutando anticipadamente el futuro. Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Tengo pensamientos de paz y no de mal. Tengo pensamientos para darles un futuro bendecido, prosperado, victorioso. El plan de Dios es llevarnos siempre en triunfo en Cristo Jesús. Resumen, lo mejor de tu vida está por delante, no lo que pasaste, no vivas de recuerdos, no te abraces a las cosas viejas, disfruta las cosas que pasaron y las que viviste bien, pero no como añorándolas, sino que lo que tenés hoy y lo que viene lo vas a poder disfrutar mucho más. Cada etapa de la vida tiene sus buenas bendiciones, pero cuando estás caminando en Dios, todo lo que camines hacia adelante, lo mejor está por delante. La Biblia dice que, así como nosotros activamos milagros por la fe, activamos cosas imposibles por la fe, en la esperanza nosotros recibimos la capacidad de disfrutar la vida de una forma especial. Porque dice Dios, el Dios de esperanza te llene de gozo, o sea, de alegría y de paz en el creer. Entonces, cuando sabes que Dios ya está bendiciendo tu futuro, que Dios ya está bendiciendo todas las cosas en tu vida, te relajas, esperas con expectativa y no con miedo lo que está allá adelante, y entonces disfrutás tu presente sin tener que añadirle ninguna cosa rara, ni torcida, ni nada, disfrutás tu presente tranquilo de saber que estás caminando hacia bendiciones especiales. ¿Que va a haber tormentas y luchas en el camino? Por supuesto. Pero siempre las salidas de esos conflictos son tan buenas que también se convierten en una cosa buena para vivirla y disfrutarla. Entonces, es tiempo de caminar en la bendición de Dios. Es tiempo de recibir la esperanza del cielo, la esperanza de Dios, y que el Dios de paz te llene de alegría profunda, de saber que tu futuro está en sus manos. No tengas miedo, no te preocupes. Entonces, mientras no te salgas del camino de Dios y vivas en la fe, aunque cometas errores, Dios te va a sostener, te va a ayudar, y lo mejor está por delante. Así que oro que Dios te dé sabiduría, te dé entendimiento, te dé una sensibilidad especial a la voz de Dios para que camines y cada paso tuyo sea firme hacia la nueva meta que vas a alcanzar, hacia el nuevo tiempo que vas a vivir, sabiendo y disfrutando anticipadamente que lo que está adelante es mucho mejor. Que Dios te bendiga.